Música Antes que hagan todo esto no existía nada, esto era campo nomás No, no había nada en ello Claro, ahí al lado Que todo depende de tener un poco de suerte Hay que encontrar cosas así para poder negociar, para hacer una moneda Que se pueda comer dignamente Del fierro al bronce, cualquier cosa, papel, diario, cartón, plástico Y usted va juntando Y bolsones, o grande también de eso Le va bolsando todo entre ver agua Claro, después tiene el día de que va a vender, tiene que venir de mañana temprano Y está todo el día hasta que aparte todo El vidrio a un lado, a todos juntos el vidrio El plástico a otro lado, el papel a otro lado, el cartón a otro lado Hay gente buena acá Acá, el que no trabaja acá es muy raro Y el que no pesca, hace leña Y se van defendiendo así ¿Cuántos años de arriba? Venga, yo me levanto Yo me levanto Sí, a veces que estamos acá todavía Pinta algo, viste, para que damos Venga el metal, ya lo limpia acá y todo Entonces, con las cosas limpias ya como para mañana Hacer una moneda Principalmente los fines de semana vende la gente Y si no, a veces cuando Aquí el día que tiene mucho así Siempre para que rinda la moneda Para hacer 20 pesos no sirve Para uno que es solo, 20 pesos un rato Acá la mayoría de la gente Todos los muchachos que venimos acá, todos Por ahí que sea de alguna changa, viste, que cargan Pero, saca cuenta que una vez por mes que carguen No va a vivir Y las otras cosas las van llevando Y yo imagino, bronce, cobre, aluminio Eso no queda nada Ahora, ahora, ahora A lo que era antes de acá la basura Viste que, ¿cuántas familias debe haber? 120, 130 Claro, lo que pasa es que son 3 turnos Sí, son muchas familias Acá, como son nosotros que no venimos de noche ahora Ni sabés quién viene No sabés quién viene, vienen muchas A veces cuando yo vengo a las 6 Recién se van marchando Con el estado de la noche, ¿eh? De las 10 de la noche Atrás de las 6 de la mañana Otros se van antes, las 4 Pero, casi todos quedan, ¿eh? Es lo mejor de la noche porque Todo el centro lo trae Claro, es mejor basura Ahí sale de todo un poquito A la tarde ya vienen con Algunos con basura Otros con rama Otros que van juntando Todas estas cañas Todo eso que viene Todo lo juntan en otros tractores Lo ocupan de eso nomás La rama y esas cosas Ah, sí Ese trae basura Política, veo Veo usted cómo es Viejo, para creer Los reyes magos Te prometen Montones de cosas Una vez que ganaron Se la anda a golpear en la puerta Y te van a atender No, está ocupado el señor Venga mañana Mañana va No está, no está, salió Llega un momento De cansar No va más Ya está zapando Antes de las elecciones Saben andar por todo el barrio Por todos lados Sí, que no De acá no sé Si no van a hacer un castillo Y eso para la gente de acá Viste, el hotel Esta parrilla pasa muy poca hambre acá Siempre hay algo Si no es pescado O alguna otra cosa Sí, siempre Dormite Uy, la gente Dormite Dormite, chavo Una palmera Dormite 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 Dormite